Lo que se está haciendo, que es para esta época que comenzamos, es todo lo que es la vacunación con respecto a la vacuna antigripal, que es la que se está aplicando, que es trivalente, que cubre para dos tipos de A y un tipo de B. Y lo otro que se hace es la vigilancia epidemiológica junto con laboratorio para ver cuáles son los virus que están circulando, que es a partir de ahí, de esa vigilancia que se hace, que se estudian desde que empezamos y se pudo ver lo que está circulando. Lo mismo que hacemos nosotros, lo hacen otros municipios y en otros lugares. A partir de esa vigilancia, se ve que lo que está circulando en general es el sitial respiratorio, que es un virus que generalmente afecta más a los chiquitos. Y a partir de ahora tenemos que se han confirmado tres casos de influenza del tipo A. El virus es tipo A. Después, dentro de ese, para saber cuál de los A que hay dos, que la gente por ahí lo conoce, uno que es el H1N1, que es la forma pandémica, que es el que circuló cuando fue la pandemia en el 2009, y el otro que es el estacional, que es H3N2, esa para ver cuál de estos es, esa se mandan las muestras a Mar del Plata, al Jara, y ahí se define cuál es de los dos tipos. Eso no cambia las medidas y los cuidados que uno tiene que tener. Es para saber qué es lo que está circulando y cómo se está comportando. Bueno, concretamente, ¿cómo se encuentran cada uno de los pacientes? De los casos, de los tres que están confirmados ahora, uno era un chiquito que ya está dado de alta, y después son otras dos personas que una ya está en clínica médica que está estable, y la otra persona que estaba en terapia. Estas dos personas tenían factores de riesgo, una estaba vacunada con antigripal, la otra persona no de los adultos, y en el caso del más chiquito, no la recibe, porque un chiquito de un mes no recibe la vacuna, pero sí la tiene que recibir la embarazada, por eso es importante que la reciba la embarazada para que le pase defensas a la bebé. Esta no estaba vacunada durante su embarazo. Bueno, ¿de qué manera se puede presentar esta patología, o a qué síntomas la gente le debe prestar cierta atención? Los síntomas de la influenza es un cuadro que se caracteriza por fiebre alta, de 39 grados, más de 38, 39 grados, con dolor de cabeza, puede tener dolor de garganta, y sobre todo, dolores musculares y un decambiente importante, realmente como que lo tira, que no puede tener actividades. Esa es la enfermedad tipo influenza. Las medidas seguimos nosotros, con la vacunación antigripal, la vacuna antigripal, que es trivalente, cubre para los dos tipos de A, que nombré anteriormente, y un tipo de B. Y las otras medidas también importantes son, si la persona está resfriada, está con tos, la importancia del lavado de manos, taparse con el pliegue del codo, evitar lugares hacinados, la ventilación, fumar adentro, evitar el fumar en lugares cerrados, fumar afuera de la casa, no adentro de la casa. En los más chiquititos, la importancia de la lactancia materna, que también le pasa a la mamá, le pasa defensas, y cualquiera de estas personas, o adultos que tengan estos síntomas, o chiquitos que tengan rechazo de alimentación, o que tengan hechicidos en el pecho, la importancia es la consulta precoz. Todavía estamos, porque mucha gente, muchos de los mitos es, no me vacuné en abril o en mayo, ¿para qué me voy a vacunar ahora? Todavía tenemos todo lo que nos queda de julio, nos queda agosto también, y seguimos con la vacunación, recalcando sobre todo a las personas, a la embarazada, en primero, segundo y tercer trimestre, los chiquitos de 6 a 24 meses, que tienen que recibir dos dosis, los mayores 65 años, todos estos son sin orden médica, de 2 a 64 años, con factores de riesgo.